Hola a todos a esta segunda parte de nuestro conteo sobre los datos importantes de la serie de juegos de Fallout. Mi nombre es Neo y les doy la bienvenida a este video aquí en TGN en Español. Es momento de seguir adelante con estos importantes datos. Veamos si conocen estos otros 5 que tenemos preparados en la segunda parte de nuestro video sobre la popular franquicia Fallout. En la versión japonesa de Fallout 3 y Fallout New Vegas, la poderosa arma llamada Fatman sufrió algunos cambios en su nombre. En estas versiones del juego fue llamada Nuka Launcher. Lamentablemente no fue muy exitoso entre los jugadores y el público de la región. En algún momento el estudio consideró incluir opciones de romance al juego, para establecer relaciones con los otros personajes como se acostumbran los RPGs. Lamentablemente uno de los desarrolladores siempre odió el romance y esta idea quedó descartada para siempre. Recordarán que en Fallout pueden conducir a través de Wasteland. Y en el camino encontrarán un gran número de carrocerías de autos abandonados, destruidos e inservibles. Podrán pensar que son autos futuristas de una película de ciencia ficción, pero en realidad los autos de Fallout están basados en un auto que se desarrolló en 1958, el Ford Nucleon. Este auto funcionaría con un motor de vapor y una aleación de uranio. Sería una verdadera bomba atómica con ruedas, afortunadamente solo quedó en un concepto. Los poderosos robots gigantes Liberty Prime son una referencia directa al gigantesco hombre de metal que aparece en la película original llamada El día en que la Tierra se detuvo. Muchos jugadores creen que hay una relación directa con Optimus Prime de la serie Transformers, pero esa nunca fue la intención del estudio. En el juego Fallout 3, Malcolm McDowell prestó su voz para darle vida al poderoso presidente Eden. Pero, ¿sabían que el estudio quería en realidad a Bill Clinton para darle vida al personaje? Por supuesto que no lo lograron, pero ¿imaginan cómo pudo haber sido el juego? Es así como llegamos al final de este conteo. ¿Cuántos de estos datos ya conocían ustedes? ¿Saben algún otro? Compartan su opinión en los comentarios. Si desean ver la primera parte de este conteo, solo den clic en la i que aparece en la parte superior derecha de este video y podrán ver dicho conteo. Espero que hayan disfrutado de este video y no olviden compartirlo, dejar un me gusta y suscribirse al canal. Aquí se despide Neo y nos vemos en el próximo video de TGN en Español.